Hoy que llueve Me invade la nostalgia de tu olvido No sé ni dónde estás, ni dónde has ido Ni siquiera si vas a regresar Hoy que llueve Me asomo a la ventana de mi hastío Limpiando ese cristal que empaña el frío Cuando se siente tanta soledad Hoy que llueve Así yo me refugie entre la gente Mis lágrimas caerán como un torrente Sobre mi desolado corazón Qué ironía Después de tanta dicha que vivía Me estoy muriendo de melancolía Desde que me dejaste sin tu amor Hoy que llueve Camino por las calles como siempre Mojando tus recuerdos en mi mente Para que no se mueran como yo Hoy que llueve Así yo me rebusco Entre la gente Mis lágrimas caerán Como un torrente Sobre mi desolado corazón Qué ironía Después de tanta dicha que vivía Me estoy muriendo de Pedacolía Desde que me dejaste sin tu amor Hoy que llueve Camino por las calles como siempre Mojando tus recuerdos en mi mente Para que no se muera como yo Camino por las calles que Lesslie intrónIC%. Comprézcole Rock Mira DelASTRONIC.com Sigues Podemos ¡Chist Indians! Contra Libro Alguns Ed El J. Operativo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Maestra!